Doxilina, antibiótico de amplio espectro a base de doxiciclina de una sola toma diaria. Por su amplio espectro terapéutico, tiene acción sobre gérmenes gram positivo y gram negativo. Por sus características farmacológicas, puede administrarse cada 24 horas, o sea, una toma diaria, en afecciones genitourinarias, respiratorias altas y prostáticas. También es el tratamiento de elección en leptospirosis, brucelosis, aemobartonelosis, tos de las perreras, estafilocosia, clamidiosis y erlichiosis. Doxilina se presenta en comprimidos de 50 y 150 miligramos de doxiciclina.